El esguince de tobillo es una lesión muy frecuente y una causa muy importante de visita y de consulta a los traumatólogos. Hoy día vamos a hablar del esguince de tobillo y de su recuperación. Tome atención a esto porque es muy importante. El esguince de tobillo es básicamente una lesión de los ligamentos. El esguince se define como eso, lesión de ligamentos. Esta lesión en los ligamentos puede ser una inflamación, una distensión de los ligamentos, una rotura parcial, una rotura completa de los ligamentos. Entonces los ligamentos son estructuras que están en todas nuestras articulaciones y que permiten darle estabilidad a las articulaciones. Para ser más claro, quiero mostrarles el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Y que se da mucho por lo demás en el fútbol. Jugador de fútbol, vamos a revisar el mecanismo de lesión, que generalmente, ¿no es cierto?, es este, el que mostramos acá, ¿no es cierto?, se dobla el tobillo muy fuerte y se afectan y se lesionan los ligamentos. Los ligamentos, como decía, son estas cuerdas que tenemos en las articulaciones y que le dan estabilidad, firmeza a nuestra articulación. En este caso, lo que estamos revisando son las lesiones de los ligamentos que están hacia la parte externa del tobillo, que son los ligamentos laterales del tobillo. Ahí, ¿no es cierto?, una rotura parcial de los ligamentos. Hay sangrado y se va a poner morado el tobillo. Los médicos hablamos de quimosis. Por lo tanto, usted ya tiene claro el concepto de lo que es la lesión del esguince tobillo. Vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a hablar ahora un poquito más extenso, junto a Camilo, que nos acompaña sobre el tema, ¿no es cierto, Camilo?, de la rehabilitación de una lesión tan aguda como un esguince. Camilo Velasco, que inició lo que nos acompaña hoy día. ¿Qué tal? Camilo, fíjate que pasa mucho, y nos pasa mucho en la área de la traumatología, que, claro, los pacientes tienen un esguince, van al traumatólogo, se les inmoviliza por un tiempo, no se toman estas botas ortopédicas, ya no con los yesos antiguos. O sea, algunas excepciones, pero generalmente casi todo hoy día es botas ortopédicas y rehabilitación inmediatamente. Exacto. Pero pasa, ¿no es cierto?, que el quimisiólogo puede ayudar al paciente, va una, dos, tres veces a la semana, pero requiere mucho más trabajo. Y ese trabajo es el que queremos que hoy día tú nos puedas ayudar a explicarle a las personas que pueden hacer en la casa en forma muy simple, ¿no? Claro. Bueno, partamos primero que nada, como mencionaste anteriormente, que el esguince tobillo es una lesión muy común, no solamente en este caso deportiva, sino que tiene un montón de otros factores, como lesiones deportivas, lo mencionaste anteriormente, en esta guila y zapata. En la calle, ¿no es cierto? El tema del calzado, el tema de la superficie inestable, entre otras cosas. Hay un tema también súper importante, es el poco trabajo que tiene la musculatura del tobillo. Sabemos que los músculos que acompañan el tobillo son bien delgados, por lo tanto, el complejo ligamentoso es bien, bien complejo, bien completo, esa es la palabra, bien completo. Por lo tanto, es una lesión, como mencionaste, muy común. Y esto se puede volver crónico, que ese es el tema. Entonces, es súper importante el tema de la rehabilitación en sí. Que el tratamiento sea muy bien hecho desde un comienzo. Exactamente. Sí. Fíjate que muchas personas después, yo me acuerdo, algún caso de algún paciente que me dice, doctor, ¿sabe qué? He tenido esguince reiterado desde mi tobillo. Este paciente, fíjate, Camilo, vivió una parcela. Entonces, me decía, doctor, voy a tener que pavimentar toda la parcela, porque el terreno irregular hace que mi tobillo se vaya hacia al lado y vuelva a guinzarme, se vuelven a inflamar los ligamentos y vaso y vivo en este tema. Y eso justamente es porque los tratamientos no son bien hechos, no son bien llevados. Hoy día, en el programa, junto a Camilo, queremos reforzar ese concepto. El tratamiento es la inmovilización, correcto, porque tenemos que dejar que tus ligamentos vuelvan a su tamaño normal, cicatricen en el caso de que se hayan roto parcial o totalmente, pero muy importante que el tobillo vuelva a tener la función que tenía antes. Además, el tobillo tiene una función que es desde la musculatura, desde lo proprioceptivo que vamos a hablar hoy día también, que es súper importante. Y en el fondo, ¿cómo podemos hoy día, entonces, trabajar nuestro tobillo desde la casa? Ya. Vamos a partir también con otra cosa. Hay que ejemplificar los tipos de guinza que hay. Hay tres tipos de guinza, se definen en grado 1, 2 o 3. El grado 1, generalmente, es el más leve. Se produce varias veces. Muchas personas la han pasado alguna vez que se guinzan y están dos días de reposo. Claro. Y no es tan importante llegar a la rehabilitación con eso, ¿ya? Porque, como es leve, en el fondo no tiene mucho daño de estructura, etcétera. Lo que sí, eso ya es una alerta de que está pasando algo. De que hay que trabajar, ya empezará a trabajar la musculatura, probablemente, para fortalecer eso. Y los grados 2 o 3, donde ya hay ruptura un poquito más moderada, y la última, que ya es una ruptura casi completa, que se puede, básicamente, romper completo. El ligamento, en esos dos casos hay que hacer rehabilitación. Se inmoviliza por más tiempo, entre 4 a 21 días en uno, y el otro entre 2, puede ser hasta 2 meses. Entonces, ese tiempo de... Hasta quirúrgico en el grado 3. Hasta quirúrgico, en el grado 3. ¿Puede operarse? Puede ser. Por lo tanto, eso sí o sí tiene que rehabilitarse, porque hay mucho tiempo de inmovilización. ¿Cierto? Correcto. En esos casos donde portamos nosotros, los kinesiólogos, mucho en eso, en la rehabilitación, en los movimientos, en los ejercicios, etcétera. Y es súper importante hacerla. ¿Por qué? Porque si no, esta lesión, con la inmovilización que tuvo, va a volver a tener rehabilitación. Estamos en las imágenes viendo algunos casos de 15 que son bastante graves. Bastante graves. Se ven eso. Entonces, ese último podría ser hasta una fractura. Exactamente. Exactamente. ¿Qué nos aconsejas tú? ¿Qué podemos hacer en la casa? En la casa. ¿Cómo podemos hacer? Claramente, siempre la idea es prevenir. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, yo traje aquí un elástico. Ya. Que esto se puede hacer, esto es un elástico, un teraband, que es el típico que compramos en cualquier casa de enfermo, etcétera. Pero esto se puede utilizar también con una toalla, con un vendaje, cualquier tipo de cosa en el fondo, que produzca una resistencia para poder trabajar el pie. Correcto. Generalmente, esto se hace sentado, permiso, o en una cama, donde podemos trabajar entonces la musculatura que protege el tobillo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Hacemos una tensión, obviamente la columna tiene que estar cómoda, y el tobillo trabajamos en contra de la resistencia. Esta es para trabajar la musculatura frontal del tobillo, ¿cierto? Y al mismo tiempo, podemos trabajarlo al revés, donde esto tendría que ir amarrado hacia una superficie. Ya. Y hacerlo hacia arriba. Correcto. Y trabajamos la musculatura posterior. Correcto. Perdón, esta es la anterior y la anterior. Es decir, mira, si fuera, tú estuvieras acá, yo podría pasar, por ejemplo, por la pata de la mesa. Exactamente. Lo amarramos. ¿Así? Exactamente. Y yo podría pasar por ahí. Entonces, yo ahí podría colocar el pie y trabajamos hacia... ¿Y esto lo amarramos? Lo amarramos claramente y esto lo podemos trabajar hacia arriba. Correcto. Es lo mismo. En el mismo caso, se puede trabajar hacia el lado y hacia el otro lado, que son los cuatro movimientos que puede producir el tobillo. ¿Ok? ¿Qué deberíamos hacer en el caso de que alguien ya tenga una lesión? Por ejemplo, la típica, que es la lateral, que estaba mostrando en la animación, es reforzar hacia ese lado el trabajo muscular. Ya. ¿Condiciones del ejercicio? Porque muchas personas van a estar diciendo, me duele, lo tengo hinchado, lo hice y después, por ejemplo, me dolió durante el día. O sea, ¿qué recomendaciones tenemos que darle a las personas al hacer este ejercicio para que muchas veces dice la persona, escucha, ¿no será que me está haciendo mal esto? Siempre hay que trabajar en base a la desinflamación del tobillo. Cuando el tobillo ya está desinflamado, cuando ya no tiene rango doloroso, cuando ya no se presenta tanto hematoma, porque es súper importante ver cuánto hematoma se produjo en eso. Y la limitación principal es el dolor. Correcto. En el fondo, si el paciente le produce dolor hacer esto, es un dolor tolerable. Vamos a hacer un problema tolerable porque generalmente la molestia va a ver. Si hay una lesión, va a haber molestia, pero si el dolor es intenso, produce como una limitación del rango de movimiento, eso habla de una lesión más grave. Por lo tanto, ahí hay que ser un frenado. Inflamación y dolor, entendiendo también que hay gente que tiene un rango o un umbral del dolor, que capaz que esté muy mal y no le duele. Exactamente. Verso a otras personas que con un poquito le duele. Exactamente. Ok, estas bandas, ¿no es cierto? Estas bandas, exactamente. ¿Qué otros ejercicios podemos hacer en la casa? Importante. Entonces, si podemos prevenir también es lo mismo. Hablando del ejercicio, vamos a suponer que esto es una mesa o cualquier superficie donde uno puede apoyarse. Esto también se puede hacer contra una muralla, por ejemplo. Y en el fondo es trabajar lo mismo. No sé si me apuntan los pies acá. Sí, están a mostrar los pies ahí. Vamos a trabajar ahí y vamos a hacer la misma flexión hacia atrás, donde estamos trabajando la zona posterior. Correcto. Y para lo mismo va a trabajar hacia los lados, cosa en el fondo tener siempre un punto de equilibrio, porque esto lo podríamos trabajar en... Hacia adelante, hacia los lados. Hacia los lados y lo mismo hacia adentro. Siempre trabajando la musculatura. También podríamos trabajar talón, haciendo la punta de talón y trabajamos la parte anterior. Correcto. Que es algo, en el fondo, en principio parecido al del elástico, pero con el peso del cuerpo. Correcto. Que como es más fisiológico, en el fondo, el cuerpo lo adapta mejor. ¿Cómo le explicamos a la gente, Camilo, los proprioceptores? Que son los receptores que tenemos en los ligamentos y que permiten, no es cierto, que tengamos conciencia, inconscientemente sepamos dónde está nuestra articulación. Exacto. ¿Lo podríamos definir así? Complemento usted la definición. Para que se entienda, los proprioceptores son unas neuronas que tenemos en el cuerpo que mandan información hacia el cerebro de que las cosas están ahí. Exacto. Entonces, cuando tú estás sentado o estás de pie, tú inconscientemente sabes dónde está tu tobillo. Exactamente. ¿No es cierto? Pasa al revés. Cuando se te ha dormido una pierna, ¿no es cierto? Y no te das ni cuenta. Exactamente. Y te levantas y casi te caes, es porque perdiste ese feedback que te hace el receptor del ligamento. Exacto. Tema que es súper importante, Camilo. Súper importante. Porque cuando rompemos, sobre todo cuando rompemos los ligamentos, perdemos esa capacidad de propriocepción, que ya lo definimos, de nuestros ligamentos. Exactamente. Y que los quinesiólogos refuerzan muy bien. Sí, y eso es muy importante. Es más importante esto que el ejercicio en sí, porque si la propriocepción, en el fondo esta información que tenemos hacia el cerebro de que el tobillo está mal o no está mal, nos puede en el fondo derivar a que esté aún peor con el ejercicio. Exacto. Por lo tanto, hay que trabajar la propriocepción, que es esta información que tenemos que tener en el pie, sobre todo en el pie que hay tanta información en la planta que se dirige hacia todo el cuerpo. Correcto. Por lo tanto, también podemos trabajar la propriocepción. Los quinesiólogos lo trabajan, y a lo mejor si usted se ha tenido que tratar de esto, ha visto, ¿no es cierto?, que es una esfera, ¿no es cierto?, que tiene una semiesfera abajo, ¿no es cierto?, donde tú te paras y empiezas a moverte hacia los lados. Trabajamos equilibrio en el fondo, coordinación, entre otras cosas. ¿Cómo se podría trabajar en la casa? ¿Cómo puedo trabajar equilibrio en una punta de pie, por ejemplo? Eso lo podemos trabajar trabajando en punta de pie, justamente como estás diciendo tú, si no tenemos un apoyo, o si ya tenemos una base más avanzada, porque deberías partir siempre con la base de que está totalmente dañada, entonces hay que partir con las alarmas en el fondo de no tirarnos al tiro con una punta de pie. Entonces podríamos partir con los dos, siempre saltando el apoyo en el fondo, no teniendo el apoyo. Después podemos hacer lo mismo trabajando en un pie, porque donde uno ya ve que está trabajando el pie, sin tener que levantarlo, y hacemos lo mismo con el otro. Entonces, si se fijan, también ya se está moviendo el pie y estamos trabajando, y en una base más avanzada podemos hacer lo mismo trabajando una punta de pie levantando, una punta de pie, trabajando con el otro. Y en el mismo caso podemos trabajarlo así. Correcto. Que en el fondo son todos trabajos de equilibrio y coordinación, generalmente. Correcto. Con eso... ¿Cómo trabajamos, Camilo, esto en la casa? ¿Lo trabajamos con una zapatilla, lo trabajamos con pie descalzo? Mira. ¿Cómo lo podemos trabajar? Generalmente deberíamos trabajarlo sin zapatos, porque ahí tenemos mucha más información en la planta. Y ahí se hace algo más fisiológico. Ahora, ¿qué pasa? Es muy difícil que andemos siempre sin zapatos. Por lo tanto, igual sería bueno en una progresión del trabajo, trabajarlo con zapatos. Correcto. Porque es donde estamos la mayor parte del día, con zapatos, trabajando en movimiento, afuera, etc. Camilo, es guince tubillo, frío, calor. ¿Cuándo frío, cuánto calor y cuánto? Típica pregunta. Típica pregunta. ¿Qué hacen los pacientes? A ver, cuando uno se guinza en el momento, me acabo de guinzar en el pie, lo primero que uno tiene que hacer es poner frío. Porque hay que desinflamar el tobillo. Claramente eso se va a inflamar en el momento, en el acto, independiente del grado que sea. Frío, lo primero hay que colocar porque eso empieza a reducir la cantidad de inflamación que va hacia el tobillo. Correcto. Como sabemos que el tobillo va hacia abajo, la sangre va a costarle subir, tenemos que aparte de ponerle frío, vendarlo. Siempre va a trabajar con algo compresivo, cosa que el tobillo también, aparte del frío, que es un mecanismo para algo físico, le ayude a que no se aumente la inflamación. Y respecto del vendaje, muy importante que el vendaje sea desde la punta del pie hacia arriba y no al revés. Exactamente. Para drenar la sangre y los líquidos. Exactamente. Correcto. Es súper importante. Entonces, frío local, ¿no es cierto? Vendaje. Vendaje. Algún tipo de antiinflamatorio. Claramente hay una gama muy amplia, entonces cualquier tipo en el fondo que uno pueda ocupar. Y si es que es necesario, y yo también lo creo que es algo muy mecánico, poner el pie en altura. Exacto. Levantar el pie es muy importante. Levantar el pie sobre los 90 grados, ojalá, para que la sangre vuelva. La gente pregunta siempre, ¿cuánto? Siempre a la altura del corazón. Del corazón. Que su pie, que es sobre la altura del corazón. No lo haga de pie porque ni en la pará militar lo pueden hacer así, si trata de acostarse. Un hiperlaxo capaz que... Claro. Para que quede a la altura del corazón. Ahí obtenemos un buen drenaje venoso y obviamente puede desinflamarse el tobillo. Exacto. Y también es importante, fíjate, aclararlo el hielo o el frío local. Porque también tú tienes unos minutos, 10 y 15 minutos, si no después el efecto es calórico. Es calórico. Entonces también es importante acotar los tiempos en que me pongo el hielo en el tobillo. Exactamente. Es súper importante la gente también tiende a preguntar esto, ¿cuánto tiempo me coloco el hielo? ¿Cierto? Exacto. Entre 10 y 15 minutos es suficiente. Si el hielo está muy frío o es una compresa que se quema muy gruesa, absorbe mucho frío. Por lo tanto uno puede pasar a una etapa que también ese calor puede terminar quemando profundamente. Exacto. Entonces, 10 y 15 minutos es suficiente cada dos horas. Se saca el hielo, se va a congelar, se coloca otro hielo, etc. Y lo vas a ir cambiando. Sí. Y el calor, en ese caso, ¿para qué lo ocuparíamos? Para la lesión del músculo. Que eso tiene que ser no en la zona en sí, sino que en una zona hacia distal en el fútbol. Para relajar el músculo. Para relajar el músculo que también se tuvo que haber tensionado sí o sí por la lesión. Los quinesios lo usan después en la terapia, terapias combinadas. Combinadas. Van alterando el calor, el frío. El calor y el frío. Eso es súper bueno porque vamos jugando con la irrigación sanguínea. Va saliendo, va volviendo y va saliendo, entonces eso es súper bueno, terapia combinada. Así que si usted ya conoce esto, ¿no? Usted tiene una ingresión de tobillo, hoy día sabe cómo complementar el tratamiento que el quinesiólogo le está haciendo. Exacto. Si no está haciendo tratamiento quinesiológico, le tiramos desde aquí la oreja porque tiene que hacerlo. Si no, la consecuencia, como hablamos con Camilo, va a ser la inestabilidad crónica de tobillo. Exacto. Y en el tercer caso, si hoy día usted tiene una inestabilidad crónica de tobillo, ¿cómo se ve eso, doctor? Muy fácil. Quizás tuvo o tiene que haber tenido una ingresión de tobillo en algún momento en su vida. ¿Cómo sabe hoy día que la tiene? Porque camina, va por cualquier superficie que sea irregular, baja un escalón, baja la acera, una berea, y fácilmente se dobla el tobillo y se le hincha. Usted entonces tiene una inestabilidad crónica de tobillo y tiene que tratarla también con el quinesiólogo. Súper importante porque nunca es tarde para poder partir la rehabilitación del tobillo y evitar que esto siga siendo en el tiempo hasta que en un momento ya no vamos a poder usar más zapato. Muchas gracias, don Camilo, por estar hoy día con nosotros. Gracias por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!